Conozco más y más lloví del mundo el interés perdí El hundido del corazón, el rojo que yo, han venido a restar, no se aplica Gritar, correr, saltar, volar Yo creí y lo que viví era la verdad Puedo ver que aquí a tu lado todo es realidad Te amo, te amo, no lo dudes es amor I believe in everything were not for you Show me my just existing only this is true Oh, I love you Oh, I love you Oh, I love you Oh, I love you Read how to formál Gracias por ver el video